Las series clásicas de Cartoon Network formaron una parte esencial de mi infancia. Caricaturas como Coraje el perro cobarde, Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, etc. Todas ellas me brindaron grandes ratos de ocio en mi niñez. Sin embargo, había una serie en especial que me fascinaba. A decir verdad, ahora que lo veo mejor, creo yo que el peculiar diseño de los personajes me parecía atractivo y a la vez un tanto extraño. El entorno en donde se llevaban a cabo las aventuras de los protagonistas de la serie, en ciertas ocasiones, llegaba a intrigarme. Estoy hablando de Ed, Ed y Eddie, la cual era mi caricatura favorita desde aquel entonces. Tiempo después, dicha serie se hizo merecedora de su propio creepypasta, al igual que muchas otras series clásicas y actuales, no solo de Cartoon Network, sino en general. Pero para mí, esta es especial, y es de las mejores que conozco. Tanto así, que por allá en los años de 2011 y 2012, hablé en mi antiguo canal varias veces sobre esta teoría, que incluso yo llegué a creerme en ese entonces. Y en este video, quiero volver a compartirla. Vamos a conocer la aterradora y bien elaborada teoría del purgatorio de la serie Ed, Ed y Eddie. Disfrútenla. La leyenda que voy a contarte a continuación es fascinante y muy, pero muy interesante. Sin duda, es de los mejores creepypastas que podrás toparte en internet. Cabe decir que es una teoría que lleva bastante tiempo en la web, pero que hasta ahora sigue fascinando a más de uno. Y es que encaja perfectamente con el ambiente de la caricatura y narra de una manera bastante, pero bastante detallada, la supuesta historia de la serie. En resumidas cuentas, dicha teoría argumenta que los tres protagonistas y los demás chicos del vecindario están muertos y que son almas que vagan eternamente en el purgatorio y que su infancia no tiene fin. La historia también nos dice que cada uno de los personajes de la serie murió en diferentes épocas y en situaciones muy lamentables. Además de que nos da fechas casi exactas. El primero de todos es Rolf. Todos los seguidores de la serie saben que Rolf es un chico de campo y le encantan las labores del hogar. La teoría nos cuenta que un día un toro se salió de control, asesinando al ganado, y Rolf, en un intento desesperado por frenarlo, murió. Y fue el primero en llegar a ese lugar llamado el purgatorio, en el año de 1903. Luego de Rolf siguió Johnny. Él vivió en el mismo ambiente que Rolf. Johnny era un chico solitario al que le costaba comunicarse con los demás. Debido a su soledad, comenzó a enloquecer, creando así a su amigo imaginario, Tablón, con quien tuvo grandes aventuras y de una forma u otra logró ocupar ese espacio que le dejaba el no tener amigos. Finalmente, Johnny murió en 1922 por una tuberculosis, llevándose, de igual forma, a su inseparable amigo de madera, al purgatorio. El siguiente niño fue Eddie, uno de los tres protagonistas. Eddie siempre quiso permanecer en la burguesía junto con su familia, y para ello ideaba grandes estafas. Pero en una ocasión, fue demasiado lejos, puesto que murió ahogado tratando de escapar de unos chicos a los que estafó. Eddie llegó al purgatorio en el año de 1932. 1932 Sarah y Ed fueron los siguientes en la lista. A ellos, les tocó vivir en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un soldado que había fallecido en la guerra. Su madre, por otro lado, siempre estaba ocupada y trabajando, motivo por el cual Sarah tuvo que tomar su lugar, mostrándose exigente y siempre tratando de tener todo en orden. Ed, por otra parte, adquirió una obsesión por las películas de monstruos. La historia nos cuenta que ellos finalmente murieron en un accidente automovilístico, llegando al purgatorio en los años 40. La siguiente es la muerte más horrible de todas a mi parecer, y quizá no seré el único que diga eso. Nas era hija de dos hippies, siempre tratando de estar en calma con su espíritu. Sin embargo, murió de la peor forma posible. Fue abusada y después asesinada junto con sus padres en el año de 1979, lo que la convirtió en la siguiente en la lista en llegar al vecindario o al purgatorio. Doble D era hijo de dos científicos. Su curiosidad fue lo que llevó a este chico al purgatorio, ya que uno de sus inventos explotó volando su casa en pedazos con él dentro. Siendo así el siguiente en unírsele a los chicos en el año de 1989. Kevin fue el siguiente. Él era maltratado por un padre ebrio, el cual, luego de golpearlo hasta el cansancio, consiguió matarlo cuando éste iba camino a ser atendido al hospital. Cuando llegó al purgatorio en el año de 1999, su actitud seguía siendo la misma, pero la actitud de su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y lo atendía. Por último está el pequeño Jimmy. Él desarrolló leucemia tiempo después de que aprendió a caminar y poco después murió por esta enfermedad, ya que sus padres lo aislaban de todo, sobreprotegiéndolo. Algo interesante es que las tres hermanas crueles son en realidad demonios que se sienten atraídos por los sets, ya que ellos son los más aislados del grupo. Debo admitirlo, es una teoría bastante, pero bastante buena e interesante. Es innecesario desmentirla, puesto que solo queda en eso, una teoría y nada más, pero sin duda pone a pensar a más de uno. Espero y les haya entretenido. Hasta otra.